Porque despreciando las huellas ajenas, de abrirme camino a dir a donde quiera. Y si, nos vamos hacia La Plata, donde seguramente, allí en Villa Elisa, está nuestro querido Pepe Batella, como todos los jueves. Buen día, Pepe, ¿cómo te va? Está con el micrófono apagado, el micrófono apagado. Ahí estoy desmuteado. Bueno, bien, mirando un poquito las complicaciones del momento actual, pero justamente por esas complicaciones es necesario encuadrar todo esto teóricamente. Por eso planteé el tema de hoy como conexión o desconexión, que es una forma de ver qué pasa en el mundo y qué pasa acá. ¿Y qué significa esto de estar conectado o estar desconectado de este capitalismo global? Sí, sí, vos sabés que nosotros charlábamos con Federico hace un rato, ayer también, que saludamos que la mayoría, casi todos los columnistas, en vez de atacar constantemente con lo que nos proponen los medios de comunicación, que es la agenda que propone Miley, con todas las barbaridades que dice y hace, es que también podamos pensar desde otro lugar y atendiendo a conceptos más profundos que el de trabajar con el toma y daca de los dichos y haceres de este nefasto presidente. Así que vamos con el tema de la conexión y desconexión, que es un tema caro a tus pensamientos, Pepe. Sí, en realidad todo esto surge porque es muy difícil en el análisis económico escaparse a las teorías, ¿no? Y en la práctica política es necesario tener una teoría para contrastar el grado de aproximación y si uno se va aproximando a determinados objetivos o no. O sea, sin teoría la práctica política no sirve tampoco. Y un poco la historia del movimiento nacional y del peronismo ha tenido encuadres teóricos sobre lo que significaba el proceso del peronismo en el siglo XX y lo que significó al fin del siglo y en este periodo Néstor y Cristina. Y son dos periodos de desconexión, de acuerdo a lo que ahora voy a explicar. ¿Qué significa la conexión y qué significa la desconexión? La conexión en el mundo está hoy simbolizada por lo que nosotros conocemos como un proceso de dolarización que impulsa la triada hegemónica en el mundo que es Estados Unidos, Europa, digamos, y los países que ellos... que me llaman los occidentales o los buenos, y Japón. Esa triada generó un conjunto de transnacionales muy poderosas que son las que dominan la política económica de esos espacios y que, de alguna manera, ponen los precios globales en dólares de sus productos. Y los precios globales incluyen también los insumos que ellos usan para la producción de los países periféricos o para la alimentación, como en el caso de los productos de Argentina, que es el trigo, la carne, digamos, y, bueno, ahora la soja. Esos precios globales tienen una particularidad en el capitalismo global que lo que ponen alto son los precios de venta, pero en los países periféricos y donde más pueden, bajan los salarios en dólares. O sea, el objetivo de ellos es que haya una gran diferencia entre el costo salarial como insumo y el precio de venta. Entonces, esa es su tasa de ganancia global que aumenta mucho cuando los salarios puestos en dólares bajan. Y en esa situación es lo que estamos viendo como fenómeno actual en Argentina, la baja en... Y lo mismo que pasó ahora en Argentina, que están bajando los salarios en dólares como objetivo de estas transnacionales, pasó en el 76. En el 76 casi el mismo porcentaje de baja de salarios fue la dictadura militar con 30.000 muertos para obtener esa tasa de ganancia. La diferencia abismal con ese momento es que en este momento el proceso no vino por una dictadura, sino vino por una elección, ¿no? Que esta es una problemática política que tenemos como militantes y como movimiento nacional. O sea, pero la estructura económica de esto es la misma que la del 76, transnacionales globales poniendo y tratando de dolarizar y jugar con los salarios en dólares a la baja, con lo cual cualquier disputa salarial ataca a este consenso de los globalistas, digamos, ¿no? Es decir, lo de hoy, por ejemplo, de la UTA y del paro que hay, de alguna manera, buscando la homologación de salario más alto, ponen un poquito de daño a este proceso global. Pero son daños menores a la luz del dominio que han tenido del Estado, ¿no? Sí, permítime que introduzca algo. Algunos de los declarantes sindicales decían que ellos no se oponían a que aumenten el precio de los boletos mientras le paguen a ellos los salarios que les corresponden y acordaron con las empresas. Digo, es respetable que cada uno pelee por su salario. El asunto es tener en cuenta que si los precios, los costos de los pasajes se van a mil, a mil doscientos, como se está diciendo por ahí, por más que quieran después pagarle a los trabajadores del transporte, bueno, mucha gente va a dejar de viajar, porque es imposible. Bueno, sí, 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 lo que pasa es que ahora, un poco para entender esto, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad lo que hay atrás de todo esto es la esencia del sistema capitalista es la apropiación del excedente económico, o sea, que es lo que sale como diferencia entre alimentar a una población con el salario básico mínimo y el valor del producto bruto. Ese excedente económico está en disputa desde que nació la humanidad, pero en Argentina ese excedente económico también es apropiado, no solo por las empresas grandes, las transnacionales o la burguesía sobreviviente en la Argentina, sino también por los sectores sindicales que pueden acceder a esa disputa, ¿no? Claro, claro. Entonces ese excedente económico está, hoy creo que está el convenio de los aceiteros, creo que pasó a un millón doscientos el básico de los aceiteros. El mínimo, sí, de ingreso. Claro, entonces es una apropiación del excedente por los aceiteros, que lo bien que hacen en función de que los aceiteros están ligados a la soja. Entonces quizás ese salario básico no pase al costo de consumo de soja, porque por suerte no comemos soja, nosotros comemos carne y trigo. Pero es una forma de descargar también en el resto de los trabajadores una ventaja que se obtuvo, ¿no? O sea, esto se soluciona si hubiera una coordinación política del campo popular, cosa que también es otra cuestión pendiente, ¿no? Estamos incluso a nivel de la práctica muy incoordinada, ¿no? Del campo popular en este momento, y no hay una conducción clara de ese campo, ¿no? Hay expresiones sobrevivientes de antes, pero se nota eso y se nota en la incoordinación de la lucha popular. Pero yo quería terminar redondeando lo que es la conexión, para entender con qué instrumentos se desconecta uno, y cuándo avanza y cuándo se retrocede. La desconexión lo que significa claramente es disputarle en un territorio, en un país, el precio de venta, digamos, distinto al global. O sea, si hay costos distintos en los países porque se pagan menos salarios, si las materias primas están más baratas, si hay eficiencia técnica, es posible poner un precio distinto a la carne, al trigo, al precio dolarizado de eso, ¿no? Como ha hecho históricamente la Argentina cuando tuvo gobiernos populares. Utilizando sistemas, no solo los diferenciales de salario, que la Argentina tuvo el récord de salarios en dólares en América Latina, en los procesos populares, sino también utilizando instrumentos del Estado, por ejemplo, aplicándole retenciones a los productos que se exportan para que el precio interno no siga la corriente global. O haciendo transferencias por subsidios a los sectores que insumo, como la energía, o como el esquema de subsidios al transporte, que bajan los costos de funcionamiento interno y que permitirían pagar menos que los valores dolarizados mundial adentro, los alimentos. Esas desconexiones, los precios, es lo que, digamos, se termina cuando aparece un neoliberal gobernando, ya sea por elecciones o por dictadura, como fuera. Entonces, tenemos rápidamente la pulsión por la conexión, que es lo que está pasando en este momento. Y romper todo el sistema que el Estado tiene de modificar esos precios internos de tal manera de favorecer el desarrollo interno, industrial, y de los trabajadores, y el mercado interno. Eso, ¿cómo lo rompe? Y la única forma que tiene de romperlo es el control del Estado. Por eso, perder el Estado es una situación. Y la destrucción del Estado, que es lo que está planteando Milley, va justamente para eliminar un instrumento que posibilita la desregulación, romper la desregulación. Y la nueva regulación que tendría un gobierno popular. O sea, el objetivo de Milley, más allá de los negocios de las transnacionales, es romper en el horizonte estratégico un instrumento que permitiría volver a regular a favor del campo nacional y popular y de un proceso de desarrollo autosuficiente de la Argentina. O sea, viene por lo estratégico y eso se traduce en la frase de él, el Estado es criminal, yo lo voy a romper y lo voy a destruir. Y lo está haciendo. Que eso, por ahí, esa conciencia de que está haciendo eso, por ahí termina por unificar mucho más fácil al campo nacional y popular y a los posibles aliados. Porque pareciera que este es un loco suelto, que viene por poco tiempo y que puede llegar a durar poco, pero en la práctica el objetivo de destruir todo el Estado lo está haciendo, porque está despidiendo los organismos de regulación, los organismos de control político de la justicia, y está rompiendo lo que permitiría, digamos, ponerle coto al libre juego de la oferta y la demanda, que en este momento es el libre juego de los grandes dueños de la Argentina. Y lo decía vos la semana pasada con la caída de la posibilidad de convertir a Argentina en una guarida fiscal, sacar todo el tipo de reglamentaciones que hacen a la convivencia y el poder del Estado en defensa de la ciudadanía a favor directamente de los sectores empresarios concentrados. Bueno, la ley GJ, por ejemplo, desreguló todo el sistema de contralor del beneficiario final. Hay 10 resoluciones que salieron, que vuelve todo a foja cero el sistema de prevención del lavado de dinero y el destino y el conocimiento de qué hacen los beneficiarios finales, que en definitiva son los fondos que manejan la inversión en la bolsa y la especulación financiera en la Argentina. O sea, eso ya lo había intentado Macri en la capital cuando era intendente, cuando estaba armando de ahí y no le salió, y ahora lo van a intentar de vuelta en los procesos legales que están metiendo con los DNU estos y el nuevo DNU también. Van por ese esquema. Quieren ser un ejemplo mundial de lo que significaría un país neocolonial, pero subordinado totalmente al esquema de poder, incluso militarmente, digamos. No, esto hay que... porque es otro riesgo terrible de estar colonizado de tal manera de que están dispuestos a mandar tropas a Ucrania, por ejemplo. Que es reeditar lo que hizo Menem con Irak. Y permite visualizar que reeditar eso implicaría el vuelto. Es lo mismo que nos pasó con los dos atentados gigantes que hubo en la Argentina. O sea, entrar a jugar haciéndose el belicoso en la alianza dominante nos pone en la perspectiva de un conflicto bélico. Es decir, esta es la locura actual. Por eso la conexión... Sí, pero eso no es solamente por su grado de locura. Por eso me gusta cuando lo profundizás en el análisis de esto de la conexión y la desconexión, que el tipo está jugado a la conexión, con las alianzas que teje y con la destrucción del Estado. Yo no me gusta hacer estas comparaciones de que volvemos al siglo cuando Roca fundó el Estado. No, no, no. Van por algo que no existe en el mundo, pero a profundizarlo. Digo, esto es gravísimo. Por eso que la discusión hay que sostenerla políticamente, sindicalmente, desde ese lugar. Como bien lo planteaste hoy con esto, que también se beneficia de la acumulación del excedente sectores sindicales. Como no hay una comunidad organizada, cada uno defiende su propio interés en esta pelea, que para mí no es resistencia, sino que son peleas parciales. Resistencia cuando vos tenés un proyecto para contraponer. Pero bueno, tu cierre, Pepe. No, esto que Argentina tiene, no tiene que ir a buscar afuera práctica política ni teoría, porque ha hecho dos desconexiones fuertes en el siglo XX y ha intentado, en esas desconexiones, ponerse a la altura de un país soberano, digamos. En el siglo XIX le tocó a Rosas una guerra contra, digamos, la flota ángulo-francesa, pero ganó el sur, como en la revolución de Estados Unidos, en la guerra de Secesión, gana el norte industrial y destruye al sur colonial. Y nosotros al revés. Nosotros, en la guerra civil que tuvimos con el siglo XIX, ganó el sur colonial, o sea, la provincia de Buenos Aires y los intereses ligados a Inglaterra. Eso se vuelve a reeditar con el peronismo y el peronismo rompe eso. Hay 10 años de intentos de soberanía fuerte que termina con un golpe de Estado con bombardeo, digamos, que eso se intenta recuperar en el 73 al 76 y termina con 30.000 muertos, O sea, Argentina tiene una experiencia concreta de pelea por la soberanía de su pueblo y luego viene la recuperación en una democracia condicionada como es la del 83, con Néstor y Cristina, un intento nuevamente de ser un país soberano que... Por lo menos desde lo simbólico se logró instalar eso. No así con... Exactamente. Y hay práctica de qué instrumentos se usaron. Claro. Instrumentos fiscales, instrumentos impositivos, digamos, leyes y condicionamientos a los grupos de poder. Por supuesto, mucho más condicionado que lo que fue el periodo del peronismo, que fue un proceso de ruptura con instrumentos del Estado que después lo destruyeron, ¿no? El IAPI y todas esas cosas que hubo. Ni libros hay escritos sobre el IAPI que fue el instrumento de Perón para desconectarse de los precios globales. Y en esta situación en que estamos donde vamos claramente a ser subordinados coloniales de un proceso de conexión absoluta donde el grado de desconexión se mide por el grado de conflicto que van a tener con los sectores que van a pasar a sufrir esta conexión, ¿no? Salarios en dólares que bajaron a la mitad de la época incluso de Alberto, digamos, ¿no? Están bajando 30 o 40% en dólares la suma que es lo que buscan ellos, digamos. A ellos no les importa el valor peso. Y hay que recatar que la emisión de monedas provinciales como hizo la Rioja es un intento de zafarse de esto y es un intento que en el 2000 impedió la dolarización. O sea, yo impulso teóricamente que a los gobernadores nacionales y populares les conviene reeditar y en el caso de la provincia de Buenos Aires tiene muchas posibilidades de tener éxito como el patacón en su momento la emisión de monedas provinciales cuando el Estado Nacional ahoga a las provincias. Eso salvó de la dolarización en el, digamos, cuando en el 2000, en el 2001, se posibilitó y se condicionó porque había 12 monedas circulando y eso es mal visto desde el punto de vista del Fondo Monetario, del Consenso de Washington y de los académicos neoliberales de las universidades. Pero las monedas subnacionales son uno de los principales instrumentos de desconexión de las provincias que impidieron que se dolarizara. Y lo que está haciendo la Rioja es heroico en este momento porque está emitiendo el Chacho, que es un billete que está pagando el 30% de los sueldos. Tenemos que trabajarlo eso. Seguramente, si podemos, la semana que viene, trabajémoslo porque hay muy poca información sobre eso, Pepe. Bueno, es una cuestión heroica y habilita su éxito que otras provincias lo hagan. Hay ejemplos y hay herramientas aún en esta situación de aparente derrota total. Pepe. Exactamente. Te saludo y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.